Gracias Michael, obviamente deseamos hacer todo para el placer de Dios y es otra forma de decir hagas lo que hagas ya bebas o comas hazlo todo para la gloria de Dios. Como dije antes, queremos mirar el tema del compañerismo, de la comunión, algo que estamos echando de menos de una forma extrema en estos días. La mera esencia de la vida en la iglesia es relacional y relacional no en una forma superficial pero en una forma intensa y profunda. El modelo para eso, por supuesto, es la Trinidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en esa relación eterna de amor. Y nosotros siendo hechos en semejanza de la imagen de Dios, estamos hechos para relacionarnos. Y las relaciones más nobles y más altas de ellas existen en las vidas de aquellos que comparten la vida con Dios, que viven en Él. El Nuevo Testamento nos dice que el Hijo de Dios vino y puso su carpa entre nosotros, tomó humanidad y vivió con nosotros. Y después mandó su Espíritu Santo para vivir no con nosotros, sino en nosotros. todos somos uno en Jesucristo. En Efesios 4, el apóstol Pablo expresa la misma realidad que leí antes de 1 Corintios 12, dice en versículo 15, para que ya no seamos niños sacudidos por olas, sino que crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión de las coyunturas proveen conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Somos el cuerpo de Cristo. Él es la cabeza. Es su vida que está en nosotros y nos une en vida espiritual y amor. Eso es un tema que vemos mucho en el Nuevo Testamento. Gálatas 3, otra vez somos uno en Cristo. Filipenses capítulo 2, si hay algún ánimo en Cristo, algún consuelo de amor, algún compañerismo del espíritu, algún afecto o compasión. Completen mi gozo siendo del mismo pensar, en el mismo amor, unidos en espíritu, intentos en un propósito, haciendo nada por ambición propia, pero con humildad consideren unos a otros como superiores a uno mismo. No solo estén mirando por sus propios intereses, sino por los intereses de otros. De hecho, tengan esta mente en sí mismos que estuvo en Cristo Jesús. El mismo tipo de de vaciarse del mismo en su condescendencia e ir a la cruz por nosotros. El cristianismo es relacional de la forma más espiritual e intensa. Y así debería de ser en la vida de la iglesia. En abril de 1945, en un campamento nazi en Flossenberg, había un pastor que se llamaba Dietrich Bonhoeffer, que fue ejecutado por orden especial del verdugo de Hitler. Bonhoeffer fue arrestado dos años antes y básicamente transferido de prisión a prisión, campo de concentración a otro, en varias localidades. y con tanto transferir, había perdido todo contacto con cualquier persona que él conocía, que él había conocido. El mundo de afuera era totalmente, fue cortado de él y él perdió la cosa más preciosa que poseía. Lo que perdió fue el compañerismo. Y él pensó que bueno y que placentero es que los hermanos vivan juntos en armonía. Cuán bueno y cuán delicioso. Y eso de su lectura de Salmo 133. Ese era un tema muy precioso para él. El tema de hermanos conviviendo en armonía y había perdido eso de tal forma que nunca se le restauró en este mundo. Y era una realidad tan preciosa para él que basándose en ese versículo en 133 escribió un libro y el libro se titula La Vida Juntos. Escribió de la riqueza del compañerismo. Déjame citarte algo que escribió. La presencia física de otros creyentes es una fuente de gozo incomparable y fuerza para el creyente. Es una señal física de la presencia del Dios trino. Cuán inexhaustible son las riquezas para aquellos que están privilegiados de vivir en comunión con otros creyentes diariamente. Escribió Deja que aquel que tenga ese privilegio de gracias a Dios de rodillas y declare es gracia nada más que gracia que nos permite vivir en compañerismo con otros creyentes. y Él tenía razón. Aquí en Grace podemos decir amén a eso. Experimentamos eso. Y eso es exactamente como el Nuevo Testamento define la iglesia. como la iglesia de Cristo se nos muestra como una esposa con un esposo unas ramas conectadas a una sola viña un rebaño con un pastor un reino con un rey una familia con un padre un edificio con un fundamento y lo más único un cuerpo con una cabeza. y esa es nuestra identidad especial única somos definidos en el capítulo que leí antes como un cuerpo de una forma viva conectados espiritualmente mutuamente ministrándonos los unos a los otros y esto es ante todo algo espiritual es un organismo vivo conectado por una vida eterna en común que Dios da es esencial a quien somos cuando nuestro Señor oró en Juan 17 que sean uno no estaba hablando de nuestra habilidad de llevarnos bien estaba orando al Padre que todos los que vinieran a él serían uno espiritualmente y esa oración se contesta en la iglesia como el cuerpo de Cristo estamos conectados espiritualmente y diseñados para compartir la vida compartir el amor propósito compartido ministerio compartido verdad compartida poder compartido esto es el compañerismo esta es la iglesia el verbo coinoneo compañerismo se usa ocho veces en el Nuevo Testamento siete de esas veces se traduce compartir en la versión New American Standard una participar y describe un compañerismo y la forma sustantiva se traduce a veces compañerismo unión participación pero es una idea de una dependencia mutua participar contribuir compartir uniéndose como compañeros en una vida en común y una causa en común somos no sólo un reino no sólo una familia pero un cuerpo la forma más intensa de describir la dependencia del compañerismo de la iglesia en toda honestidad tengo que hacer la pregunta es eso verdaderamente la perspectiva contemporánea evangélica de la iglesia en los mil novecientos ochenta cuando Neil Postman escribió un libro titulado entreteniéndonos hasta morir y habló de cómo el entretenimiento específicamente había había destruido la mente de las personas había dañado a las personas especialmente a través de la televisión y dijo esto por lo menos la televisión es una experiencia en grupo y las pantallas habían estado haciendo más grandes para que más personas pudieran ver pero Neil Postman no podría haber pensado que las pantallas no sólo se estaban haciendo más grandes pero ahora se han hecho más pequeñas paradójicamente el entretenimiento seductivo sería de pantallas públicas a las pantallas más privadas tan pequeñas como el iPhone o aún lentes de Google tu mundo te hace tan pequeño que cada persona se hace un creador de su propio mundo privado un mundo secreto de preferencias tentaciones con una fuerza y complejidad sin paralelo en la historia humana el iPhone es el aparato más egoísta que jamás se ha inventado antes se necesitaba un teléfono sólo para hablar con otra persona ahora tu teléfono se usa raramente para hablar con otros pero mayormente para crear tu propio mundo privado la tecnología ha puesto en mano y muy pronto en la nariz y ante los ojos de todos nosotros el mundo más egocéntrico y tentador y poderoso que jamás se han imaginado escoges lo que quieres escoge tus relaciones quien puede entrar a tu mundo y quien no puede entrar te conviertes en tu propio dios eres el creador de tu propio universo privado y fuera de tu propio ciberespacio está la oscuridad de afuera de todo lo que rechazas carl truman dijo el idioma de la amistad se ha socavado y abaratado por las redes sociales del internet el lenguaje de facebook refleja y anima que seamos como niños y esto ha sido algo que se ha infectado como una enfermedad sexualmente transmitida y si hay algo que define la niñez es ser egocéntrico ser egoísta y al menos que pienses que eso no existe en la iglesia pregúntate si no hemos visto la juvenización de la iglesia últimamente la iglesia se ha convertido en lo que satisface es el egoísmo de todos carl truman dijo que las relaciones se despliegan en el mundo no físico de la internet niños de la secundaria pasan nueve horas al día en su propio mundo truman dice son como amibas que existen en un mundo que no es real ningún sacrificarse ninguna vulnerabilidad ningún valor compañerismo de verdad no puede existir en el mundo de avatares autocreados requiere personas de verdad creadas por Dios el cristianismo no es una experiencia privada la iglesia no es una experiencia privada la moda está moviéndose rápidamente hacia una norma de las personas creando su propio mundo virtual con preferencias autoescogidas haciéndolo lo que quieran que sea y cerrando a los demás fuera pueden subir su nueva creación al edén del internet una persona autocreada digitada una proyección autoproyectada del diseño propio la cultura como resultado se ha creado más se ha convertido en algo más autoaislado autoabsorbido individualista moralmente corrupto y moralmente relativo y ciertamente de más buscar los derechos esperas conseguir lo que quieres porque puedes crearlo y la iglesia bueno a nosotros se nos ve como no necesario estamos viendo ahora descubriendo ahora que los lugares que venden marihuana son necesarios tiendas que venden alcohol son necesarias pero las iglesias no son necesarias porque todos pueden crear su propia religión la iglesia evangélica por décadas ha tratado de darle a la cultura lo que quiere y que quiere la cultura quiere privacidad quiere comodidad compromiso bajo anonimidad no tener que rendir cuentas y autorrealización así que la vida de la iglesia está cayendo víctima del diseño auto seductivo y la gente escucha a la gente decir es difícil encontrar una iglesia que me gusta de verdad porque no podemos todos ser la primera iglesia de tus iTunes donde tienes toda tu música todos tus sermones y todos tus amigos en una iglesia de verdad a lo mejor tienes que verte con un enemigo o alguien que está fuera de tu mundo preferido a lo mejor vas a escuchar un mensaje de un predicador que no dice lo que tú crees y no le parece importar y lo peor de todo a lo mejor tienes que escuchar un antiguo himno de tiempo 4-4 dirigido por un anciano y a lo mejor eso es demasiado para tu mundo autocreado si quieres eso bueno esta era en particular de nuestra historia este distanciamiento a lo mejor es ideal para ti porque no necesitas a nadie más de todas formas esto no te parece a ti algo extremo o difícil puedes todavía hacer el puzzle de tu vida como a ti te gusta puedes tener tu propia información experiencia relaciones diseñadas a tu manera pero que has perdido has perdido el poder dominante de la palabra de Dios creas tu propio mundo y sin duda vas a sacar la verdad vas a sacar que sea preciso la realidad credibilidad racionalidad y hasta dejas fuera las relaciones al nivel más importante y dinámico que tienen iglesia en línea es popular para algunos esto no es ningún cambio y entrar a un edificio oscuro y ver una pantalla plana un predicador de pantalla plana no es distinto a quedarte en tu casa y ver un predicador de pantalla ahí leí donde un líder dijo los mileniales jóvenes están dejando la iglesia y acercándose a Jesús ah de verdad dejando la iglesia y yendo hacia Jesús eso es temeroso porque están yendo hacia el Jesús que ellos han creado están dejando la iglesia porque no quieren venir bajo la autoridad de la palabra de Dios la iglesia no es necesaria puedes unirte a un grupo electrónico un grupo de Facebook puedes escuchar lo que quieras y no escuchar a lo que no te gusta plantar tu propia iglesia con un miembro exclusivo y aislado era hace varios años cuando la iglesia emergente estaba en vigor y se nos dijo que la iglesia se tiene que conformar a este mismo acercamiento personalizado de la vida y los líderes de la iglesia estaban de acuerdo con eso y dijeron todos deben de poder probar su propia religión juntos un líder dijo yo no adoro a Dios a través del canto otro escribió un blog que se titulaba ¿por qué no voy a la iglesia muy a menudo? y otro sugirió que puedes tener tu propia comunión personal santa cena con chocolate y galletas y dijo es un unirse fantástico crea tus propios sacramentos dijo hay muchas cosas que me preocupan y una de ellas que está hacia arriba en la lista es que la iglesia ha caído víctima de una eclesiología débil una definición de ella misma y eso va a hacer más rápido el decline aún en la era de el impacto rápido de la doctrina sana las iglesias están más preocupadas con cuál es el plan de medios de comunicación que es el plan de la tecnología que estar preocupados por cuál es el plan de proclamar la verdad y estar separados así funciona bien para muchas personas pero no para la verdadera iglesia porque la iglesia verdadera es necesaria nos necesitamos no funcionamos sin el uno al otro y la iglesia crece para ser como cristo a través del ejercicio mutuo de los dones espirituales si nos mantienes separados haces un corto circuito en nuestra vida nuestro crecimiento y nuestro testimonio así que pensé que quizás este domingo y el siguiente quiero que abran sus corazones y sus mentes a cuán importante cuán vital es nuestro compañerismo y cuán necesario es la iglesia que crítico es que nosotros estemos juntos y quiero solo dejar en categorías lo que dice el nuevo testamento para darles un claro entendimiento del compañerismo de la iglesia punto uno cuál es su base cuál es su base cuál es la base de nuestro compañerismo que es el terreno común que nos une no es emocional no es denominacional no es de la sociedad cultural racial no es ecuménico y tampoco es teológico no es humano no es experimental es espiritual y es divino y solo les llamaría la atención a primera de Juan capítulo uno versículo tres donde leemos esto lo que hemos visto y oído os proclamamos también a vosotros para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y en verdad nuestra comunión es con el padre y con su hijo jesucristo nuestro compañerismo es el compañerismo de aquellos que están conectados al padre y al hijo y eso significa que la salvación es la base de nuestro compañerismo la meta del evangelio no es solo rescate del infierno eterno es eso pero no solo eso pero el compañerismo con Dios padre hijo y añadiríamos espíritu santo eso es lo que pidió jesús en juan 17 que sean uno con nosotros primera de corintios 6 17 el que está unido al señor es un espíritu el compañerismo es el enlazar de aquellos que comúnmente poseen la vida que Dios da a través de la fe en Cristo estamos en el compañerismo por la salvación y estamos en ello para siempre nuestro compañerismo es con el padre el hijo y el espíritu santo y con cada otro creyente este es este es nuestro compañerismo y en ese sentido es un compañerismo eterno que nunca se acaba porque vamos a pasar la eternidad con el padre con el hijo y con todo creyente escucha las palabras de Jesús en Juan 14 si alguno me ama guardará mi palabra y mi padre la amará y vendremos a él y haremos con él morada vendremos a él y haremos nuestra morada con él así que no estamos hablando de algo subjetivo es algo objetivo salvación creer el evangelio de Jesucristo y ser redimido nos pone en el compañerismo escucha las palabras de Pablo en primera de tesalonicenses 4 9 más en cuanto al amor fraternal no tenéis necesidad de que nadie os escriba porque vosotros mismos habéis sido enseñados por Dios amaros unos a otros porque en verdad lo practicáis si hay algo que caracteriza el compañerismo es un amor en común estamos todos unidos en el amor de Dios trino amamos al Dios trino y amamos a todos los que le aman cada persona realmente salva regenerada justificada tiene derecho y se espera que disfrute del compañerismo completo de los redimidos ya sea a pesar de su trasfondo condición cualquiera sea su economía su habilidad su estatus porque la base del compañerismo es la salvación y Juan hace que esto que aclara esto al mirar a primera de Juan Juan siempre en esta corta carta identifica las marcas del verdadero creyente y dice en versículos 5 al 7 y este es el mensaje que hemos oído de él y que os anunciamos dios es luz y en él no hay tiniebla alguna si decimos que tenemos comunión con él pero andamos en tinieblas mentimos y no practicamos la verdad mas si andamos en la luz como él está en la luz tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Jesús su hijo nos limpia de todo pecado Juan dice estás en la luz o en la oscuridad es decir eres salvo o estás perdido estás en el compañerismo o fuera de él no es lo que dices es lo que haces es como vives es como caminas y ahí se ve la verdad y si verdaderamente estás en el compañerismo entonces caminarás como dice el versículo 7 en la luz la luz de la verdad de la virtud y disfrutarás la comunión con otros que también están en la luz estarás continuamente siendo limpiado de tus pecados versículo 9 añade si estamos confesando si confesamos nuestros pecados él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad otra característica de los que están en la luz es que son confesores siempre están en el compañerismo están en la luz y siempre están confesando su pecado y siempre están siendo limpiados el cristiano nunca puede estar fuera del compañerismo es imposible no es que no pecamos eso sería engañándonos a nosotros mismos como dice el versículo 8 y en contra de la palabra como dice versículo 10 no es que no pecamos pero la dirección de nuestra vida es hacia la verdad y la santidad doctor barnhouse dijo un hombre caminando en un barco podría caerse su caída le dolería pero no le dolería como si se cayera del barco el creyente cuando peca cae al piso pero nunca se pierde cayéndose al agua cristo va a asegurarse de que ninguna ola ningún poder ni principado ni cosas por venir ni alturas ni profundidades nos puede llevar de el barco nos puede sacar del barco el compañerismo es para siempre como David podemos a lo mejor tenemos que orar señor restáurame el gozo de tu salvación pero nunca tendríamos que orar restaura la salvación porque la salvación no se pierde no se puede perder estamos siempre en el compañerismo todo verdadero creyente es uno con el señor que habita en todos nosotros a través de la regeneración y somos unos el uno con el otro llegamos venimos el uno al otro en cristo como hermanos y hermanas en la familia y como miembros es el mismo cuerpo de cristo bonhoeffer entendió esto cuando escribió soy un hermano a otra persona a través de lo que cristo hizo por mi y a mi la otra persona se ha convertido en un hermano para mi a través de lo que jesucristo hizo por él y el hecho de que somos hermanos solo por jesucristo es de importancia sin medida no lo que un hombre es en sí mismo como un creyente su piedad o espiritualidad constituye la base de nuestro compañerismo lo que determina nuestro compañerismo es lo que ese hombre es por lo que cristo ha hecho nuestro compañerismo el uno con el otro consiste únicamente de lo que cristo ha hecho por nosotros y cierra diciendo por todo el futuro y por toda eternidad es así el compañerismo cristiano no es un ideal que esperamos realizar que debemos de realizar más bien es una realidad creada por Dios en la cual participamos queremos hacer todo lo que podamos para mostrar esa realidad espiritual en la forma en que vivimos nuestras vidas pero la base de nuestro compañerismo es que estamos en cristo eso es muy fundamental y muy claramente dice esto que la iglesia consiste de aquellos que están en cristo esa es la iglesia eso es una iglesia cuando se reúnen como iglesia se asume que están en cristo eso es lo que es una iglesia la iglesia nunca se ha diseñado para no creyentes que bueno cuando vienen ven el testimonio escuchen el mensaje pero la iglesia es un compañerismo que es el cuerpo de cristo de aquellos que comparten su vida esa es la base de la iglesia pero cuál es la naturaleza de la iglesia y en eso estoy diciendo cómo funciona cómo debemos vivir este esta vida espiritual en común y creo que un buen texto para eso es en hechos donde vemos la primera mirada de la iglesia y cómo funciona hechos capítulo 2 lleva al día de pentecostés donde nació la iglesia y eso es lo que leemos de la iglesia esa primera iglesia ese primer día mismo día que el Espíritu santo vino y creó la iglesia el cuerpo de Cristo versículo 42 dice y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles a la comunión al partimiento del pan y a la oración ahora quiénes eran estas personas ese primer día bueno sabemos quién eran pedro dice en versículo 38 arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo así que eran aquellos que se arrepintieron creyeron en el Señor Jesucristo que se había levantado de los muertos recibieron perdón y se les dio el Espíritu Santo esos eran los que estaban ahí versículo 41 les describe un poco más como los que habían recibido su palabra fueron bautizados confesando públicamente su fe en Cristo y se añadieron aquel día como tres mil almas así que hay tres mil personas que se arrepintieron creyeron en el nombre de Jesucristo fueron bautizados en ese nombre recibieron el perdón de pecados y se les concedió el Espíritu Santo versículo 42 entonces dice que estaban continuamente dedicándose a las enseñanzas de los apóstoles la comunión el partimiento del pan y la oración este era un momento singular en la vida de la iglesia porque todos los que profesaron fueron los que poseían no había cizaña no había creyentes falsos en el día de pentecostés no hubieron cristianos falsos ahí era la expresión más pura de la iglesia que jamás ha habido versículo 44 dice que lo que les definía todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común no sólo estaban compartiendo vida espiritual en cristo no sólo poder espiritual pero expresaron su compañerismo al estar en comunión y llegó al al hecho de que había una falta de egoísmo sobreabrumadora cualquier cosa que tenían lo tenían con mano ligera si veían alguien con una necesidad ellos vendían sus propiedades y compartían las con m 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 Gracias por ver el video. Según la necesidad de cada uno. Es la expresión temprana del compañerismo espiritual en una forma tangible, una muestra de amor. Y lo increíble es que estas tres mil personas hasta este mismo día eran judíos que estaban esparcidos por el mundo y habían venido a Jerusalén a celebrar la Pascua. Eran de toda el área del Mediterráneo, no se conocían unos a otros. La mayoría de ellos nunca se habían conocido, excepto los grupos que venían de un lugar. Y en un día se arrepintieron, creyeron en el Evangelio, fueron justificados y transformados. Y se les dio el esfuerzo. ¡Suscríbete al canal! 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 que nunca habían conocido antes, que se habían convertido en ese mismo día. Literalmente estarían dispuestos a hacerse pobre para hacer a alguien, a otro rico. Este es el compañerismo. Y no hay nada en el mundo como esto. Pablo lo describe en Gálatas 6.2 como llevar las cargas los unos de los otros y así cumplir la ley de Cristo. Asombroso, en un día, un par de días después, unas semanas, estás liquidando tus propiedades, tus riquezas para proveer para las necesidades de extraños. Versículo 46 dice que había otra cosa. Día tras día, continuaban unánimes en el templo. Había iglesia, pero no había edificio de iglesia. Así que se reunían en el templo. Y partiendo el pan en los hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Alabando a Dios, inmediatamente hubo esta adoración espontánea, sin fin. Compañerismo, sacrificio y adoración. Había un pagano, Aristedes, que escribió esto. Viven en pureza, negándose todo para algo que va a venir en otra vida. Cuando hay alguien entre ellos que tiene pobreza, ellos ayunan dos o tres días para proveer al necesitado con la comida necesitada. Tal es la ley de los cristianos y su conducta. Esta fue la iglesia temprana. Como vimos en Filipenses 2. Miraban no a los suyos, sino a los de otros. Consideraban a otros superiores a sí mismos. Apóstol Pablo, en Romanos 1.11, dice, Deseo verles que les imparta algún don espiritual que sean establecidos para que yo sea animado juntamente con ustedes mientras esté ahí y edificándonos mutuamente. Dice, quiero estar con ustedes por el ánimo que recibo en el compañerismo. Compartir amor. Compartir recursos. Compartir la vida. Sin egoísmo. Es la naturaleza del compañerismo cristiano. La iglesia contemporánea evangélica está llena del evangelio de prosperidad en el cual todos quieren conseguir lo que ellos quieren. Nada podría ser más demoníaco que eso. Nada se podría introducir a la iglesia que es más en contra de todo lo que es la iglesia. Si estás mirando a la iglesia para ver qué puedes conseguir tú, tú no entiendes la iglesia. Y posiblemente, seguramente, no entiendes el evangelio porque el evangelio no te hace egocéntrico, te hace centrado en Cristo. Y Cristo está centrado en otros y así también tú lo serás. Una realidad final de hablar en esta mañana es el símbolo de la iglesia. ¿Cuál es el símbolo de la iglesia? Hay algo que podemos ver que demuestra este compañerismo gozoso, sacrificial. El símbolo está en primera de Corintios, capítulo 10, versículos 16 y 17. Vemos, recuerdan en Hechos que estaban partiendo el pan. Aquí Pablo nos está hablando de algo que hacían al partir pan, es celebrar la cruz de Cristo. ¿Se acuerdan del aposento alto cuando Jesús instituyó la santa cena? El pan y la copa recordándoles de la muerte, el pan que simbolizaba su cuerpo, que dio por ellos. Y la iglesia en Hechos, cuando se juntaban en la mesa del Señor, en la comunión. Pablo habla de esa comunión en primera de Corintios 10, 16. ¿No es la participación en la sangre de Cristo? ¿El pan que partimos no es la participación en el cuerpo de Cristo? Eso es detenido. El pan que partimos no es la participación en el cuerpo de Cristo. I want to thank you for your unconditional love for me. You are the most beautiful thing I have ever had in my life. You are the reason, that's why I am leaving in this world. You are the most beautiful thing I have ever had in my life. You are the most beautiful thing I have ever had in my life. A loving smile on my face, admire all the way you love me. I want to thank you for your unconditional love for me. You are the most beautiful thing I have ever had in my life. You are the reason, that's why I am living in this world. I admire the way you are always there for me. I admire the ways you always take care of me. I admire the way you give your all just to see. A loving smile on my face, admire all the way you love me. I admire the way you are always there for me. I admire the ways you... I admire the way you are always there for me. I admire the way you are always there for me. I admire the way you are always there for me. I admire the way you are always there for me. I admire the way you are always there for me. I admire the way you are always there for me. I admire the way you are always there for me. I admire the way you are always there for me. I admire the way you are always there for me. I admire the way you are always there for me. I admire the way you are always there for me. I admire the way you are always there for me. I admire the way you are always there for me. I admire the way you are always there for me. Gracias por ver el video. 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 Y el pastor otra vez miró al congregante errante y le dijo, ¿entiendes esto? ¿No? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿No? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. O comunión virtual. Gracias por ver el video. 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 como se está viendo ahora, una experiencia de pantalla plana que no sabe nada de compañerismo real. Si hay algo en todo este mundo loco que es necesario, es la iglesia de Jesucristo. Si te encuentras por un momento sintiéndote cómodo en tus pijamas un domingo por la mañana, que esto sea una advertencia para ti, que estás saliendo del camino. Tu corazón debe estar doliendo y añorando el compañerismo, orando que llegue pronto. Esa es la cosa más necesaria en todo el mundo. Es necesario para Grace estar juntos. Es necesario para nosotros salir de nuestras casas y volver a este lugar vacío y llenarlo otra vez. Y reavivar, prender de nuevo esos fuegos. Hemos sido separados como las ascuas. Y eso te hace enfriar porque te falta el poder del ministerio mutuo de los dones espirituales y rendir cuentas y expectaciones mutuas y ministerio mutuo. Si te encuentras encontrando cierta medida de comodidad, pídele al Señor que te perdone y que prenda tu corazón, aviva tu corazón para el día cuando nos vamos a reunir todos otra vez. La iglesia es un compañerismo y se expresa a sí mismo de ninguna forma virtual, pero en la verdadera vida. Compañerismo gozoso de los santos. Así que la base de nuestro compañerismo es nuestra salvación. La naturaleza es una vida compartida y el símbolo es la Santa Cena. Y el primer domingo que volvamos, estaremos en esa mesa. Pueden asegurar eso. Hay mucho más que podríamos decir del compañerismo, pero tendrán que esperar hasta la próxima semana. Padre, gracias por darnos esta revelación preciosa de nuestra identidad en Cristo. No solo nuestra relación a ti y tú a nosotros, pero nuestra relación también a cada otro creyente. Gracias por grace. Gracias por el amor que existe en este lugar. Gracias por la vida compartida, por el sacrificio y servicio, por el ministerio de dones espirituales, por la expresión de los unos a otros. Gracias que este es un lugar de descanso y un oasis para personas de toda tribu y nación que se ve aquí como el mundo porque hay gente de todo el mundo que están en este compañerismo. No hay barreras de raza, no hay barreras de nacionalidad, no hay barreras de etnia porque somos unos en ti. Y Señor, deseamos reunirnos otra vez y confiamos que tú nos vas a dirigir en esa expresión. El mundo no nos aprecia, es hostil contra nosotros, nos odia porque están en los regazos del maligno y hacer daño a la iglesia no tiene consecuencia para ellos, no les importa. A muchos que están en poder, ellos estarían contentos si la iglesia nunca se reuniera. Pero Señor, tú tienes que abrir la puerta para que nosotros podamos reunirnos. Somos la cosa más necesaria, la expresión más necesaria de vida divina en el mundo. Tenemos que dejar que brille esa luz para que el Evangelio sea creíble. Entre tanto, Señor, danos oportunidades continuas de ministrar tu palabra y encontrar formas de ministrar a tu pueblo y a muchos otros. Por la causa del Evangelio. Le damos gracias en el nombre de Cristo. Amén.